Y alegre el tibarito va, pensando así, diciendo así, cantando así por el camino. Si yo vendo la carga, mi Dios querido, traje a mi viejita, voy a comprar. Moringa, la tierra de neve, nací al cantar, el gran motiel, llamó la perla de los mares. Ahora que tú te mueres, tanto expresaré, déjame que te cante yo también. Déjame que te cante yo también. Yo también.